Buenos días seguidores, os voy a hablar un poco, os comenté el secreto que yo, es un secreto que yo guardo, vale, todo lo que yo digo está basado en la práctica durante años, vale, este vídeo es para la gente que está aprendiendo de mi, de mi escuela, no, vale, eh, mucha gente se le adelantan las hembras, se le adelantan las hembras, eh, yo las tengo en un sitio que hace bastante frío, muchísimo frío, vale, pero, eh, desde que entra el verano se van acostumbrando, vale, el trabajo, el trabajo es, pues, para que la hembra no se, no se adelante, para que la hembra no se adelante, en principio no puede haber machos, eso ya lo sabéis todos, si el macho canta, la hembra se estimula, vale, nosotros somos los que dominamos cuando la hembra tiene que salir en cero, como lo hago yo, como veis aquí no cantan machos, ellas no escuchan un macho cantar, y lo que hago es, la luz que yo le tengo puesto, interrumpidamente, para que no se acostumbren a ella, le doy 8 horas de luz, pero aparte de 8 horas, le interrumpo una hora, vale, la luz con la que ellas están, es esta luz que voy a poner a continuación, vale, eh, bueno, eh, no hace falta que me veáis mucho, con que me escuchéis es suficiente, como veis, es una luz nocturna, es una luz nocturna, vale, eh, las hembras, si os fijáis, están gordas, están fuertes, están buenas, pero, 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 las hembras no ponen huevos hasta que no quieran huevos, vale, bueno, en fin, las hembras están, están buenas, pero no están en cero, vale, vale, eh, como veis, están totalmente sin cero, vale, esto es una cosa yo llevo, ya sabéis, son muchísimos años, lo mío he leído mucho, pero lo mío no es teoría, porque la teoría, sin práctica, no, si no llevas la teoría a la práctica, no vale, no vale, no vale, vale, hay muchas cosas escritas que no son, que no son reales, vaya, vale, que no son reales, que es lo que yo hago, pues, les tengo, si os fijáis, aquí las hembras están a oscuras, como si estuviera anocheciendo, anocheciendo, vale, eh, entonces, le interrumpo, tienen un reloj, en el reloj, tienen tres horas de luz, luego se apaga una hora, se enciende otras tres, y así en hasta ocho horas, ocho horas más o menos, pero interrumpidas, no continuas, ¿por qué no continuas? porque se acostumbrarían, y más adelante, se, eh, se podrían empezar a poner en cero, entonces, al interrumpirle, no les provoca cero, vale, esto, esto está basado en práctica, vale, esto está basado en práctica, vale, ni están en libros, ni en ningún lugar, también, también os quiero hablar de las ventajas y desventajas, el trabajo, que allí en el vídeo nos acabé de comentar, el trabajo, hace mucho frío aquí dentro, por eso estoy abrigado, vale, porque hace mucho frío, eh, pues si, yo llevo el gorro, ya tengo costumbre de ponerme el gorro, y me pongo el gorro porque me tapa, hace mucho frío, entonces, eh, el trabajo de la consanguinidad, tiene sus cosas buenas, y sus cosas malas, vale, por ejemplo, para poder trabajar la consanguinidad, ¿qué tiene bueno? vamos a decir primero, lo que tiene bueno, tiene bueno, que siempre estamos, en el aviario, el equilibrio del aviario, siempre tenemos, siempre tenemos, la misma canción, más o menos, siempre tenemos, la misma calidad, equilibrada, tenemos pájaros completos, eh, de, 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 de una gran calidad, y selección, esas son las ventajas, ¿qué hacemos? ¿cómo trabajamos la consanguinidad? o la consanguinidad, cuando cogemos el pájaro, que nos gusta, bueno, pájaro, le llamamos banderas, un pájaro bueno, 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 lo que hacemos, es, fijar su genis, vale, el pájaro, lo que hacemos es, trabajarlo, con la misma familia del pájaro, cerramos la sangre, cerramos, y al tercer año, abrimos, vale, eh, al tercer año, al cuarto, depende como vaya el canto, hay pájaros, que cierran al tres, a los tres años, y otro, hay que abrir, a los cuatro años, porque si lo cerramos, nos perdemos, vale, ventajas son, que el criadero, está, siempre, digamos, en un alto nivel, vale, siempre está en un alto nivel, eso lleva, eh, pues lleva años, lleva años, lleva, empezar con grandes pájaros, porque no podemos trabajar, un pájaro, que no es bueno, 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 y completo, especial, no lo podemos fijar, para lograr, fenotípicamente, y genotípicamente, lograr, la voz, y los caracteres, y, eh, digamos, el total de los genes, vale, entonces, eso son, las ventajas, vale, podemos, trabajar, un pájaro, bandera, para, lograr, sacar, lo más, igual, igual, y eso es solamente, en consanguinidad, no hay de otra manera, le podemos, echar a ese pájaro, una hembra, de otro criador, y pueden salir, pájaros, incluso, campeones, pero, ¿qué nos pasa luego? Que no, que no, los hijos, aunque hayganse campeones, no sabemos, qué echarle, ¿qué hacemos? Echar, jugar, a la lotería, jugamos, a la lotería, vale, a ver, le echamos esta hembra, a ver que sale, o le echamos esta otra, a ver que sale, diferencia, a ser consanguíneo, yo, cuando meto un macho, con una hembra, sé que va a salir, bueno, campeón, no sé si va a ser campeón, porque en un concurso, le puede dar, el juez campeón, a otro pájaro, que le guste más que el mío, pero sé que mi pájaro, va a ser bueno, desde que la pájara, pone el huevo, desde que la pájara, pone el huevo, vale, sabemos lo que tenemos, eh, vale, voy, voy a pausar el vídeo, vale, y me voy a quedar solo, porque está el crío, me está interrumpiendo mucho, eh, y, y me voy a quedar solo, y voy a seguir explicando, vale, las ventajas y desventajas, no, eh, sigo, porque el crío no se quiere, el crío no se quiere salir, eh, enfócame las hembras, que vean en qué perumbran están, vale, las hembras, estando así, nosotros, hacer pájaros, eh, domésticos, nosotros, somos los que los dominamos, vale, los tenemos que dominar, vale, y esto lleva, esto lleva años, para muchos de ustedes, no es fácil, vale, no es fácil, eh, las ventajas, estaba por las ventajas de la consaminidad, creo, los, las, las ventajas buenas es, que es, cuando vamos a meter, el pájaro a esa hembra, que le toca, pues, eh, ya sabemos lo que va a salir de esa pareja, ganar o no ganar esa parte, pues ya sabemos que van a salir pájaros de primera, vale, desventajas económicas y trabajo, y trabajo, eh, entonces, desventajas económicas, y trabajo, es, hacer el trabajo con consaminidad, eh, que a lo mejor, tenemos que tener, más hembras, y más machos, de la cuenta, tres, cuatro veces, o cinco más, porque si no, nos cerramos en el aviario, nos cerramos, nos cerramos en sangre, y se va todo al garete, vale, aquí hay hembras, aquí hay hembras que veis, y en otro cuarto más, hembras, de cinco o seis años, vale, enfócame las hembras, que no pueden salir de aquí, porque las necesitamos, las necesitamos, para trabajar, vale, enfócame, si se ve que vean la penumbra, si se ven las penumbras, de las hembras, con esta luz, es suficiente, vale, y se apaga, interrumpidamente, machos no escuchan, eh, bueno, sigo, con las ventajas, y desventajas, vale, las desventajas, pues son, que hay que tener, más animales, que hay pájaros, que están cuatro años, aquí habrá muchas hembras, que no van a entrar a criar, y a lo mejor algunas, con cinco años ya están enfermas, y ya está, ya está, mueren sin criar, y están cuatro o cinco años comiendo, 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 y limpiando jaulas, ojo, es un sacrificio, el trabajo, con sanguinidad, vale, no es que dice, no, tengo dos hermanas, me quedo una y otra la quito, y ahora, ¿cuál me quedo? tienes que quedarte, la que te tienes que quedar, si trabajas en la consanguinidad, para el tercer año, para volver a abrir, a la línea, vale, llegará el día, que la línea, se cae, también llegará el día, que yo me moriré, de eso estoy seguro, vale, nada en esta vida, es paciente, vale, entonces, hay hembras, que no pueden salir, ni machos, hembras, que están, hay hembras, que llevan cuatro años, que no han pisado, que no han criado, huevos ponen, luego, cuando llega luego el tiempo, ya de agosto, ¿qué es lo que hago? ya las dejo, con la luz, aquí no hay ventanas, tengo cuartos, con ventanas, pero no las pongo, con ventanas, porque entran en celos, entonces, las hacemos, totalmente oscuras, cuando la luz, nocturnas apaga, están oscuras, y las tengo, hasta, hasta agosto, si yo quiero, sin poner huevos, sin poner huevos, vale, dominando siempre, dominando siempre, el criador, vale, estamos hablando, de la consanguinidad, el trabajo, no en consanguinidad, pues, ventajas, voy a hablar primero, las ventajas, ventajas, de no trabajar, la consanguinidad, ¿cuáles son? pues las ventajas son, que nos quedamos, con cinco parejas, y sacamos, todos los pollos, que queremos, pero, esas son las ventajas, o con diez parejas, y sacamos, cien pollos, si queremos, con diez parejas, esas son las ventajas, tenemos menos trabajo, tenemos muy poquitas jaulas, y, y, ¿qué pasa? las ventajas, que gastamos, un puñado de alpiste, al mes, que tenemos, diez parejas, quince, y con eso, pues, en media hora, está todo el aviario, cuidado, y preparado, vale, ahora voy a hablar, de las desventajas, desventajas, pues, que nunca hay, en el aviario, una línea, de pureza, ¿por qué? pues, os explico, por qué, porque es, jugar, a la lotería, vale, y, meto esta hembra, con este macho, o este macho, con esta hembra, puede, da la casualidad, que salgan pájaros campeones, siempre ha sido así, o de una pareja, cuaje, cuaje, y salgan pájaros campeones, pero al segundo año, al tercero, eso ya está, todo, perdido, ¿por qué? porque no hemos, fijado, un pájaro, banderas, en consanguinidad, vale, esas son, las ventajas, desventajas, de no trabajar, la consanguinidad, si no trabajamos, la consanguinidad, porque no queremos, tener muchos pájaros, entonces, jugar a la lotería, un año, es muy duro, no, porque es sábados, domingos, yo, en el aviario, a lo mejor, le tengo que dedicar, cuatro horas diarias, diarias, cuatro horas diarias, el que, el que no tiene, consanguinidad, con media hora, las diez parejas, las tiene preparadas, pero, pero, el equilibrio del aviario, ¿qué pasa? un año, saca pájaros buenos, otro año, le falta la cascabez, otro año, no tiene metálicos, otro año, gana, premios, dos años, no gana, un año, gana, este año, le gustan, este año, no le gustan, eso es, el que no trabaja, la consanguinidad, tiene a lo mejor, dos años, que saca pájaros buenos, y luego, el aviario, ya no tiene, una línea de pureza, ventajas, pues que, es muy, muy rápido, criar con diez parejas, o quince, y tener quince, o incluso, veinte hembras, y otros, tenemos que tener, los que trabajamos, la consanguinidad, tenemos que tener, muchos pájaros, que no le sacamos producción, solo, le echamos de comer, y los limpiamos, y eso lleva, digamos, tres, cuatro años, a una hembra, dándole de comer, o a un macho, que no le está sacando, producción ninguna, solo, lo estás alimentando, y limpiando, vale, ventaja, que el aviario, está siempre, en un equilibrio, sumamente, óptimo, óptimo, me siento, me siento muy orgulloso, es un sacrificio, lo que, lo que hago, durante muchos años, vale, mi trabajo, como veis, todo el mundo, no es de libros, vale, llevo muchísimos años, compitiendo, con grandes éxitos, vale, también os digo, una cosa, los que empezáis, tenéis que tener, muy claro, la gente nueva, para tener, buenos pájaros, tenemos, que invertir, y coger, buenos pájaros, como lo hice yo, en su día, como lo hace, cualquiera, que monta, un negocio, un negocio, de cualquier tipo, una inversión, un pájaro, que no es, bandera, bueno, aunque críes con él, que esperas, sacar de él, a lo mejor, toca la floresta, le metes una hembra, y sale un pajarito, bueno, a lo mejor, y ganas un año, pero al año que viene, ya no tienes nada, vale, tenemos que obtener, grandes pájaros, de grandes criadores, mirar, mirar, la trayectoria, de ese criador, ¿por qué? pues porque, lo mismo trabajo, cuesta, y esclavitud, un animal bueno, que uno malo, que no vaya a competición, ¿de qué te vale criar con pájaros, que no son, de gran calidad, estar todo el año, limpiando jaulas, vas a un concurso, no valen, le faltan notas, no funcionan, al año que viene, lo quitas todo, vuelves otra vez, otra vez, ahora le voy a comprar, a pepitos de los palotes, otra vez, otra vez lo mismo, o igual tienes suerte, te salgas con pajarillo, al tercer año, ya no tienes nada, primero tenemos, que tener claro, claro, vamos, yo, yo es mi manera, de pensar, y así lo he hecho siempre, yo cuando empecé, en la canericultura, los criadores viejos, lo saben, yo llegué a pagar, por pájaros, sumas cantidades, sumas cantidades, hablamos en pesetas, de pagar por cuatro pájaros, un millón de pesetas, y yo no soy rico, yo era un triste albañil, vale, que trabajaba sábados y domingos, doce horas, pero una cosa tenía clara, yo quería competir, yo quería, ser bueno, ganar premios, quería estar arriba, yo quería ser bueno, eso me contó, mucho sacrificio, juntar dinero, ir a criadores, comprar pájaros, fracasar, fracasar, y estuve, tres años, dos o tres años, pues que me engañaban, me engañaban, todos los que compraba, eran hijos de campeones, bueno, en fin, hasta que di, di con un señor, este señor, yo no sé, si vive, José Antonio Ruiz, este señor, tenía el criadero, tenía el criadero, en televisión, en televisión, era algo de telecinco, este señor, tenía un aviario, como si era un señor, digamos, un señor de alto, de alto nivel, el criadero era, pues con muy mercadona, tenía allí, 500 pájaros, y le cogí unas parejas de pájaros, y ahí empecé a ganar premios, y me costó el dinero, ¿vale? me costó mucho dinero, le compré, pues no sé si fueron siete, ocho parejas, o diez, y ahí empecé a ganar premios, ¿vale? y ahí fue cuando me motivé, pero tuve tres años de fracaso, esas son las diferencias, ¿vale? También, también, si yo, si ponemos, con coger un pájaro de maestría, y ponerlo en un aviario, aquí, que no tiene sus mismos genes, no van a copiar los pájaros, van a copiar parte de la canción, pero van a dar las notas, de otra manera, no van a poder con las notas, el cascabel, es genético, yo ahora mismo cojo una hembra, cojo aquí una hembra, y digo, miro la hembra, y está apuntada, cascabel, digo, toma, una hembra de cascabel, lo lleva en la sangre, cien por cien, sale en cascabel, aparte tienen que escuchar, su maestría, pero de su misma genética, estos son consejos, ¿vale? ya os vuelvo a repetir, si os vais, mis pájaros están marcados con calzas, porque si no es complicado, los marco todos con calzas, de colores, para no estar luego, vengo aquí, digo, necesito la hembra tal, para este macho, a lo mejor hay dos hermanas, con calzas negras, pues cojo, de las dos, digo, ¿cuál está más bonita? pues esta, y la otra, a lo mejor se pega aquí cinco años, comiendo, y no entra cría, porque ha entrado esta, y con los machos, lo mismo, me cuesta, el mantenimiento del aviario, diez veces más dinero, que al que tiene diez parejas, ¿vale? Esas son las ventajas y desventajas, ¿vale? Entonces, este vídeo, va dedicado un poco, a la gente, que, para poder frenar, las hembras, y habrá gente, que no tendrá espacio, para ello, pues el que no tiene espacio, la hembra no puede escuchar, los machos cantar, de ninguna de las formas, no puede ni verlos, ni escucharlos, como veis aquí, si yo no hablo, están en silencio, ¿vale? Si yo le doy, si yo, le doy la luz blanca, hay hembras que cantan, dando guarrería, como los machos, las mismas hembras que repasan, si en vez de ser, la luz nocturna, interrumpida, si yo aquí pongo, luz blanca, ocho horas, las hembras, que repasan, hay hembras que cantan, casi como los machos, llenas de rascadas, de notas confusas, floreos tomados, porque las hembras, hacen guarrerías, aquí hembras, con cascabeles, con profundos, de la hostia, pero también, tienen guarradas, confusas, porque son hembras, las mismas hembras, excitarían, excitarían, a las, de mar de las hembras, provocándoles el celo, porque están escuchando cantar, a una hembra, y le cita como si fuera un macho, empezarían a arrancarse las plumas, no hablo de este mes, hablo a la vuelta de mes y medio, empezarían las hembras, en mayo, arrancarse plumas, se devoran, se devoran, ¿qué pasa con los machos? pues con los machos, no es tan fácil, como con las hembras, los machos, no puedes tener, en cada jaula, un macho, porque da mucho, mucho trabajo, la jaula de concurso, los machos, los tengo en voladeras, los machos, se pican, se citan las voces, se devoran, se devoran, lo intento de conservar, repartiendo pocos machos, en mucho espacio, pero, el fuerte, acaba agotando, y hay machos que mueren, consigue, de agotarlo, 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 se viene abajo, y hay machos que enferman, pero, no puedes tenerlo, no puedes tener 50 machos, porque lo necesita, para trabajarlo con sanguinidad, cada uno en su jaula, es imposible, ¿vale? Necesitarías, 24 horas, para, vives para ellos, digamos, ¿no? Viviría solamente, para ellos, entonces, hay machos, que, que, que acaban, pues, agotándose, ¿vale? Esa es la diferencia, pero los machos, que son los que yo trabajo, la consanguinidad, yo trabajo el macho, ¿por qué es el macho? Porque yo el macho, lo valoro, por el canto, a la hembra, la hembra, puede ser hija, de un pájaro, muy, muy bueno, pero no la escucho cantar, me guío por el macho, ¿vale? Por el macho, es por el que me guío, ¿vale? Pero los dos, digamos, los dos aportan 50%, unos hijos, como las personas, unos hijos salen a los padres, y otros salen a los abuelos, y otros a la madre, y otros a la abuela, en fin, 50%, con esto, es, como yo, son, son trucos, no son trucos, son trucos que yo he aprendido a la fuerza de mi vida, y haciendo experimentos, ya sabéis, en muchos vídeos, que hablo, que yo tenía una casa de, igual, de 500 metros cuadrados, que había criadores de Madrid aquí, y jueces, jueces aquí, y han visto, que yo tenía 200 cuartos, y hacía mucho experimento, con pájaros, para meter el tilón, que ya digo en todos los vídeos, nuestro pájaro, si metemos, floreos compuestos, o campanas compuestas, como es el tilón, dos consonantes, dos vocales, ¿qué hacemos? Pues el tilón, es muy bonito, pero está hecho para el pájaro clásico, llamado antefloreado, ¿vale? Para no olvidarnos, ahora le llamo clásico, para no olvidarnos, este es el origen, y el otro clásico, y luego está, el, el discontinuo, que es procedente de Asturias, ¿vale? Bueno, yo esas líneas, no las, no las toco, ¿no? y yo me traía álvaros, de un señor que aprendí mucho, que para descanse, de ese señor Álvaro Villén, que tenía pájaros de, tenía pájaros del tilón, tenía legus, porque él vivía, vivía con los pájaros, en la propia casa, durmía al lado de los pájaros, ese señor, y era un juez, el padre Cacete, el embajador, lo nombraron embajador, en las Américas, del timbrado español, a este señor, yo tenía fotos con él, los cuales ya no tengo fotos, ni tengo nada, ¿vale? de hace, de antes que naciera mi hijo. Bueno, son recuerdos, pues que se pierden, te vas cambiando, y al final, pues hay muchas cosas, que no las tienes, muchos trofeos antiguos, muchas cosas, de recuerdos, pues te cambias, y en las mudanzas, pues al final, pues bueno, la vida es así, ¿no? Vale, entonces, he hecho pruebas, está basado todo, lo mío está basado todo, en la práctica, que es lo importante, por ejemplo, un arquitecto, yo me he dedicado siempre, a la construcción, un arquitecto, lo que sabe, es todo teoría, pero no sabe práctica, ¿vale? Si un arquitecto, sabe teoría y práctica, lo lleva práctica, todo entendería, mucho más, y sería el mejor arquitecto, de la historia, ¿no? Si lo llevara, arquitectura, con, arbañilería oficial, de construir, arquitecto y constructor, de paleta, entonces sería, pues lo mío es, teoría, pero está todo, basado a la práctica, ¿vale? Lo mío no es, yo no leo un libro, si os fijáis, yo no leo un libro, y luego os hago un vídeo, brócoli, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Ojo, ojo, el brócoli, o esta semilla, o la pasta, o, ¿por qué? Porque hoy nos metemos, cualquier persona, en, en, en el Google, y ponemos, ¿qué aporta? No hace falta ni ponerlo, o le decimos al Google, ¿qué aporta el cañamón? Y el Google te dice, aporta grasa, tal, 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 entonces hay cosas que yo no os explico, ¿qué mixtura usar? ¿Cuál es la mejor pasta? Pues hay cosas que no os explico, porque no tienen, ¿qué os voy a decir? ¿Qué aporta, yo que sé, la hoja de lechuga? Pues, te metes en el Google, y te dice, aporta tal y tal, fuente de tal, tal, el higo chumbo, pues aporta tal y tal y tal, entonces, el yo verlo, en un libro, en el Google, lo leo, y luego os hago un vídeo, no tiene lógica, creo que la lógica mía es, eh, la práctica, que es lo que nos enseña, de verdad, es la práctica, ¿vale? leer, está muy bien leer, aunque no sea de pájaros, está bien leer, eh, porque si no, con los años se olvida leer, y escribir, ¿vale? pero lo mío es enseñanza, pura y dura, ¿vale? eh, no, digo como siempre, señores, eh, lo mío, no hay, no hay mentiras, ¿vale? y con esto, me despido, se va a apagar la luz en unos momentos, porque está interrumpida, un abrazo, seguidores, espero que este vídeo, al que le guste, se suscriba a mi canal, ¿vale? un abrazo para todos, señores, chao.